Bienvenidos a Pique de Sueño, hoy les voy a estar enseñando a filetear. Bueno, hoy vamos a estar enseñando cómo se filetea un bagre, el bagre amarillo. El paso fundamental es tener un cuchillo bien filoso, que corte bien. Esto lo cortamos por acá. Lo buscamos, ojo con la mano, tengan mucho cuidado con la mano. Lo agarramos acá. Sale una parte del bagre. Ahora vamos al segundo paso. Siempre hay que buscar, acá hay un hueso. Entonces detrás del hueso lo cortamos, lo giramos y ahora lo buscamos. Lo deslizamos sobre el hueso del pezado. Tenemos el segundo filé. Mire cómo quedan. Para sacar la cabeza le pegamos acá, un golpecito. Ahí está. La cabeza por un lado. Así queda el espinazo del pescado. Acá está toda la espina. Y esto hace la parte de todo carne. Acá tenemos un poquito de espina, pero eso se lo puedo retirar, ¿eh? Lo podemos sacar, lo vamos a mostrar. Un cuchillo. Esta sería la parte de la espina que tiene. Y esto ya no tiene más nada. Queda el filé de bagre amarillo. Y la cabeza del pescado también se puede fritar, ¿eh? Hay mucha gente que lo tira. Y hay otra, hay mucha gente que usa para hacer sopa de bagre. Sopa de bagre. Yo la verdad nunca lo hice, pero siempre tengo amigos que sí lo hacen, ¿eh? He probado y muy rico. Así que también se puede utilizar. Y se puede fritar, como yo dije, ¿eh? Bueno, ahora nosotros vamos a hacer filé de pescado frito. Pero ahora les voy a mostrar otra técnica que se utiliza para hacer frito también. Lo vamos a mostrar, ¿eh? Un paso. Lo cortamos así, más o menos. Uy. En rodajas, ¿no? Mirá cómo queda. Podemos cortar otro más. Esto para que no tengas pinas, lo abrís acá. Esa es una técnica también que se puede utilizar. Muy sencillo. Este ya lo cortamos en trozos de la otra forma. Siempre hay que tener cuidado con el cuchillo, el cuchillo bien filoso y que no se vaya a resbalar esto. Porque se puede pasar una silla, entonces se puede cortar la mano. Entonces cuando es así, medio grueso, esto se corta así. La espina. Tiene que abrir. Entonces tiene que abrir. Bueno, ahora vamos con el segundo pescado que es la mandúa. Por ahí si alguien lo conoce, yo lo conozco mandúa. Hay gente que le dice el manduí. Pero este tiene color amarillo. Nada más que pierde porque cuando lo pescas es color amarillo. Pero cuando ya estás congelado, volvés a congelar, eso se pone de color así como la M.O. Voy a hacer incidentes, una cosa así. Ok. Entonces siempre detrás de la aleta mandamos un cuchillo. Y siempre sobre el espinazo del pescado. Siempre. El mismo cuchillo te lleva. Una, tres. Mirá el filé que sale. ¿Ven? Pueden ver acá que el cuchillo va sobre el espinazo. Este es el hueso, mirá. Bueno, ya terminamos de este lado. Ahora giramos para el otro lado. Siempre. Gente. Siempre el cuchillo bien filoso. Y fundamentalmente para hacer un filé de pescado hay que ser muy higiene. Tener las cosas muy limpias. Yo en ese sentido soy muy detallista. Me gusta hacer las cosas pero que tengan todo limpio, limpio. Vamos. Esto es así. Buscamos. Detrás de la aleta. Lo cortamos. ¿Ve? El cuchillo busca solo el espinazo. Cuando tienen acá, hacen esto. Lo agarran de acá. Lo corremos esto. Lo agarran. Y se desliza el cuchillo. Ya tienen el filé de la mandúa, mirá. Excelente. Bueno. Tenemos una parte de la cabeza, entonces lo cortamos. Le ponemos un golpe. Esto de un lado. Y ya está. Esto es el espinazo del pescado como que hago. Entonces, ¿qué hacemos con el filé? Lo cortamos en trozos. Tenemos tres. Así queda fileteado la mandúa y lo agregue. Ahora ya sabemos que ya está fileteado. Así todos los pescados lo hacemos el mismo procedimiento. Eso es lo que nos disruptive. Eso es lo que aproveita. Así que vamos a mostrar. Y ya está . Como les dáuto. Realar a Saint-Vinclair. Y ya está. Pero lo cortamos. Ahora ya está. Bueno, ahora ya está. bringe el tipo de đồ. criado llevar el Padre. Con el you con고. Y ya está. Lo cortamos lo tejido. Y ya está fatiantes. Espero que les haya gustado este tutorial, nos veremos en el próximo video.